¡Buenos días! Hoy vamos a hacer un sacapunta con depósito. Para ello necesitaremos una tijera, una caja de cerilla, una máquina para hacer agujeros, una regla o escuadra, una cartulina, un portamina o lápiz, un sacapuntas y una barra de pegamento. ¡Empecemos! Marcamos las medidas de las cajas. Lo marcamos cuatro veces para todas sus partes. Ahora señalamos sus dos partes. ¡Suscríbete al canal! Le colocamos las cartulinas en su borde. Primero las ajustamos, le doblamos los lados y a continuación le echamos pegamento. Le echamos mucho pegamento por los bordes. Presionamos. Y ahora continuamos con los otros dos lados. Por ahí sacamos el corazón. Por ahí sacamos el corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.